It's my ride, baby Kevin Royalty Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente el ritmo del bajo ¿Qué necesidad tú tienes de tentarme así? ¿Qué necesidad tú tienes de tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto Tónde está encima mía brincando Y en tu piel regando Tú sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis Tú y yo en el jacuzzi Bebiendo y dándole el tosie Dándote el sople en la minibusie Estoy loco por la muerte, esa pussy, pussy Ella chiquitica y con la nalga grandota Loquita cuando la besa, la pegue a la pared Le encanta la bebé y se le nota No lo hacemos con mis canciones, malintenciones Ven y cambiamos las posiciones Llévame a París que estamos en ruta Sigue y yo te digo todo lo que me gusta Muérdeme Baby, yo te dejo, muérdeme Nene, concéntrate Amelo y lúcete Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente el ritmo del bajo Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tónde está encima mía brincando Y en tu piel regando el tosie Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquitica y con la nalga grandota A uno de un boom me suelto el beat Para darles killen, killen Y en tu piel παralod Gracias por ver el video.